Hay una contradicción muy notoria, el gobierno de la provincia propuso a la legislatura provincial una emergencia hídrica que establecía básicamente una modificación del sistema de contrataciones. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento de eso era que había un cúmulo de 120 obras que deberían realizar el año que viene y que la burocracia entorpecía la posibilidad de realización de eso. Ocurre que casi en simultáneo ingresó la ley de presupuestos que contiene el plan de obras que es lo que verdaderamente vale y en ese plan de obras está previsto solamente 12 obras de la emergencia hídrica. Entonces hay una notoria contradicción en lo que es el plan de obras o el supuesto plan de obras de la ley de emergencia hídrica y el plan de obras de la ley de presupuestos enviados por la misma persona porque en definitiva es el gobernador de la provincia el que ha elevado los dos proyectos de modo que nosotros no conocemos cuál es el rumbo general y cuál es el perfil de inversión pública que se propone el gobierno de Catamarca para el año que viene. ¿Cuáles son las situaciones que usted encontró irregulares o con montos diferentes, por ejemplo? Sí, hay algunos montos que no coinciden. Por ejemplo, lo que es una obra en el departamento Belén, tampoco el acueducto norte, en donde lo que se nos había expresado a nosotros del Ministerio de Agua y Energía eran determinados montos y en el presupuesto figuran con otros montos. Te diría que esa no es tanto la cuestión de fondo. La cuestión de fondo más bien es que es muy exigua la cantidad de obras que figuran en el presupuesto para obras hídricas en relación a una inmensidad de obras que una semana antes nos habían expresado que eran el propósito del gobierno realizarlas. De modo que no conocemos cuáles son las prioridades del gobierno que son notoriamente contradictorias. Nosotros le hemos presentado junto al diputado Carlos Marsili una nota hoy al gobernador de la provincia para que rectifique o ratifique el plan de obras de la ley de presupuesto que no coincide con lo expresado la semana pasada por el ministro Kosicki. Bien, ¿qué dice el diputado la nota que le presentaron al gobernador además de lo que nos acaba de manifestar? Simplemente poner en evidencia esta situación de contradicción notoria explicándolo y además en definitiva todos los insumos en los que nosotros nos valemos vienen del propio gobierno. Es decir, el proyecto de ley de emergencia hídrica y el plan de obras de la ley de presupuesto ha sido elevado por el gobernador. Lo que sí es poner en evidencia esta contradicción y además de eso pedirles que aclaren y que rectifiquen eventualmente. Si la semana pasada se estaba planteando que había 120 obras de la ley de emergencia hídrica y nos envían en la ley de presupuesto 12 obras creo que el oficialismo estará a tiempo de modificar esta cuestión.